Hola, soy Juan de Giancarlo Novias. Como cada jueves a las 7 de la tarde te doy la bienvenida con un nuevo vídeo. Esta semana ha sido la semana de los Oscars. La alfombra roja ha cambiado por alfombra dorada. Aún así, el color que más ha destacado entre los vestidos de fiesta ha sido el color plata, en especial la actriz española Ana de Armas. Hoy te voy a mostrar de cerca este precioso vestido de fiesta que hemos traído en color plata, con el que Ana de Armas podría haber lucido preciosa en la gala de los Oscars o en cualquier otra gala, igual que tú puedes lucir guapísima en la boda a la que estás invitada. Aquí te voy a mostrar de cerca este precioso vestido de fiesta en color plata. El tejido es un tul bordado con lentejuela. Tiene escote infinito que está súper de moda. Y pluma en el hombro que también es tendencia para este año. Un vestido muy lindo con el que no pasar desapercibida el día de la boda. Espero que el vídeo de hoy también te haya gustado o te haya entretenido. Comentando, compartiendo nuestras publicaciones, nos ayudas a mejorar nuestras colecciones y servicios. Y recuerda, aquí en Yancarlo Novias te ayudamos a lucir guapísima o guapísimo en ese día especial e inolvidable.